Esta canción lleva como 45 veces que la tocamos en el día, pero les gusta mucho. ¡Ariba las mujeres! Una vez más, nos dicenlo, ya no tienes temerio, no tiene caso seguir, si volverás a vivir. Mirenlo, sé, mil veces te perdoné, muchas cosas te pasé, pero esto ya se acabó, si te perdonó, pero no puedo volver. ¡Ariba las mujeres! Tengo que mirar mejor sin ti, así ya no. Tengo que mirar mejor sin ti, así ya no. No tienes caso, está golando por lo mismo, me está gozando día a día con tu egoísmo, me siento mucho, pero así no soy feliz. Así ya no. Así ya no. Lo de nosotros se ha quedado en el pasado. Tengo que mirar mejor sin ti, así ya no.